Acabo de romper todas las trucuras Muérete, zorra Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el canal con... Menecita Hola Que tal Muy bien Mira que toqueteas Ay, ay, ay Ay, boni, boni, boni Mira que de bonis te han dejado que hasta se escapan y todo Ay, que son tan kawaii Bueno chicos estamos en un nuevo mapa de suscriptores Perdón Perdón Perdón, dice Mientras Mel se lo pasa a Pipa con sus conejitos Ya sabéis chicos que abajo en la descripción tendréis nuestro correo electrónico Para enviarnos más mapas De lo que queráis Eh, eh, eh Hola Oye, loca, y eso No se Lo tengo yo también Si Hombre, por favor Me cago en la leche Espérate que te debo una Robi, no te puedo decir Eh, mucho porque Muchos ya te lo dijeron Pero te quería decir Que eres Que, perdón Para mi Sos el mejor youtuber Ay, muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues este chico Para Mel, la mejor del canal Te está mirando ese conejito Te está mirando ese conejito ¿Cuál? Ese de ahí atrás Ay 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 ¿Lo has matado? ¿Eso era un conejo muerto? Sí Eso de ahí era un conejo muerto Venga Venga, reto el like Venga, reto de me gusta Chicos Es que al final no me dejas ni hablar Bueno, pues este chico que se llama Boomman Y... Bueno, pues... Pues simplemente Este mapa nos lo ha enviado por correo Que está abajo en la descripción Y bueno Oye, esto no vale lo de la armadura Quítatela No Quítatela No Pues la pichera Pues yo me voy a poner la pichera también ¿Vale? Venga, tenemos Reto de me gustas ¿Cuántos? ¿Cuantos? ¿No mides la pantalla? 4500 5.000, bueno, reglas No usar Game Mode 1, no romper los bloques Darle like al vídeo, o sea, que es buena, eh Darle like al vídeo y divertirse Venga, espérate, me falta uno Ah, perdón, es que este está bien, colega No olvido colocarlo en el equivale, era eso Au, chaval, que me caigo, era solo eso Y ahora espérate Muérete Au Déjame Es que te debía una, te debía una, ¿sabes? Es que ya me la has dado Vale, es que todavía no he empezado Ya la has liado Ay, 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 ay Mirad cómo se desenvuelve ella Una seta ¿Para qué me das una seta? ¿Para qué me das esta basura? Y esta basura, y esta basura, y esta basura Por favor, haz de día, al menos Bueno, hago de día, yo qué sé Time, sé cero Estoy envenenadísima No me extrañas, es que eres cosa mala, tú Me siguen atacando Venga, voy, te ayudo, anda Ah, no, ya no me atacan Venga, 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 venga Vale, dale, dale Quiero, 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 quiero Vaya puta mierda, no quiero Paso ¿No quieres patata? No, no quiero patata Mira, 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 a ver A ver, a ver A ver, a ver, vamos No consigo meterlo Cago en todo Ahí está ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No, chaval, vaya hostia, me he dado! Vaya hostia, me he dado, chaval Oye, ¿por qué tienes una espada que brilla? Porque me acabas de salir Acabo de picar Creo que te ibas a estar jugando con una mosca Por si le oís maullar ¿Otro de estos? Bueno, a ver ¡Bien! ¡Para mí! ¡Para mí boca a todos Sus diamantes Creo que te voy a ganar Ni de coña me ganas tú, ¿eh? O sea, necesito un Lucky Villager, ya Y yo Pero ya, ¿eh? Vale, nada 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 Y me toca basura, todo ¿Qué dices? ¿Qué basura? No me vale para nada ¿El qué? Que lo que me toca no me vale Uy, uy, uy ¿Y si te toco yo? Oye, a ver Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Yo? Explícame esa espada ¿De dónde la has sacado? Deja de robarme poción No te has robado Eh, dame la poción que me has robado Abre el inventario Que no tengo pociones No tengo poción Ah, bueno ¡No! Mierda Eh, pero Jopetas ¿Qué tal has dado? Pues que me cago en ti de tu espada, ¿sabes? Que está muy chetada esa espada Joder, tercero Uh Dime que es bueno Es bueno, es bueno, es bueno ¿Qué es? Eh, nada ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡Volaré! ¿Qué te había tocado? Nada, nada ¿Y si pongo esto? No, ¿verdad? Au, au Ah, 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 ah Ostras, te ha desaparecido Oh, chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha desaparecido? Ay, 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 ay ¡Vamoooos! Vamos Ahí estamos Joder, ¿cómo me quemaba? Vale Por si no se me había anhelado ¡Me cago en la leche otra vez! ¡No! ¡Me caigo! ¡Yo soy idiota! ¿Has sobrevivido? Sí Oye, estás sobreviviendo de más Joder, tío De verdad En serio No, no, no No, no Pero ¿para qué te hago nada, tío? No Perros malos Ah, venid ahora Cabrones Ahora no venís, eh Ahora no venís, eh ¡Ahora no venís, eh! ¡No venís! No vienen Joder ¿Otra vez? La estás liando Cosa mala Sí Pero voy como muy bien Vas como muy bien Voy a hacer el spawn point aquí Que lo pone Así que spawn point ¿Dónde lo pone? Venga, no Vale Y me acabo de quedar sin cofre Puta madre Joder, colega ¡Ay! Vale, 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 vale Acabo de romper toda la estructura Hija de puta Muérete Zorra Sentencias, eh Con tus estas sentencias ¡Eh! Slime de mierda Eso no es un slime, ¿vale? Es un magma cube Cosa Slime de mierda Que pareces un magma cube Oye, tengo 34 diamantes Necesito un Lucky Villager Por Dios Venid, bonitos Venid, guapos Acompañadme A la victoria Aunque me parece Que con la espada de Mel Vale Vale, vamos a dejar aquí basura Dolesi, me la llevo Ahí la, hostia ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? Te he oído espotar todo Nah Esto por si acaso Luego no hay lo que necesito ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Eh! ¡Baby Robi! ¡Hola, guapo! Oye, la espada, eh La leche me caí ¿Dónde estás? Porque me he caído Oye, ibas muy bien tú, ¿no? Iba Iba, es verdad Porque te acabo de ganar ¡Acabo de llegar al final! ¡Oh, baby! Robi ¡Oh, baby Robi! Ya estoy ¡Joder! ¡Pero, pero no, 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 no! Pero esto me pasa a mí Por venir a verte, ¿sabes? Porque he de estar a tu lado Oye, ¿qué tal el parkour? ¿No te he visto quejarte mucho? No No me ha hecho falta quejarme ¿Te ha hecho falta, no? Oye, hemos llegado al final ya ¡Sí! Oye, qué velocidad, ¿no? Sí ¡Hala, chaval! Será por encantamientos De hecho, voy a encantar Voy a encantar mi espada No No tengas cara Oye, que sí Encanta tu espada si quieres No voy a encantar la armadura Pero mi espada la voy a encantar Me apetece a mí encantar la espada Total, no me va a salir nada Porque no hay muchos libros aquí Para hacer cosas, ¿sabes? Vale, ya está Y me ha tocado ¡Me ha tocado que no tengo! Lápiz Lápiz Lázuli Vale, estoy ¡Auma! Es que mi parkour tenía ¿Tenía qué? Tenía trampa ¿Cómo que tenía trampa? De veras, pásate O sea, tenía como que no me podía caer, ¿sabes? Lo que es de esos invisibles ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, el sub me quiere ¿En serio? ¿En serio? Es buenísimo Le amo Te estoy esperando No te jode Pero así cualquiera Bueno, pues nada Me quedo sin encantar Porque no tengo No tengo para encantar Y voy a prepararme Me voy a preparar ¿Por qué me echas a mí? No sé ¿Qué te piensas? Venga, va ¿Pero qué te piensas? Pero esto es muy bestia Esto es muy bestia Me acabo de comer dos Dos Lucky Potion Qué cabrón Venga, ¿estás preparada? Has fallado Has fallado ¡Vamos! ¡Has vuelto a fallar! ¡Vamos! Pero vaya hostia me has dado, cabrón ¡Oh, perritos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No! ¡He matado a mi perro! ¡Oh, baby! Así no vale ¿Cómo que no vale? ¿Quieres igualdad de condiciones ahora? Venga ¿Eh? ¿Igualdad de condiciones? Vale Me tomo la leche ¿Cómo? Espérate, déjame comer Oye, aquí no hay igual de condiciones Si tienes manzana Va ¡No! Chaval, chaval, chaval Vamos, perritos, perritos, perritos ¡Dale, dale, dale! Aquí la pentejilla está Odio que hagas eso ¿Por qué? Es para huir de ti, ¿sabes? ¡No! Oye, ahora sí voy a hablar de supercondiciones, ¿eh? Sin manzana dorada Sin manzana dorada y sin leches Venga, va Mátate ¡Que me siguen manzana dorada, asquerosa! Si te estoy viendo Vale Si no te hace nada A ponte barraquil, anda Venga La definitiva, ¿eh? Va ¿Dónde estás? ¿Has quitado la lava? Te he quitado la lava, sí Venga, va 3, 2, 1, venga, ya Oye, la lava no circula ¡No, joder! Es que tu espada es muy cheto Tu lava se circula cerrado Joder, chaval De verdad, ¿eh? Remontada épica Remontada épica Mucho mal Porque te he dejado Que si no te hubiera ganado Vamos, pero, pero, pero Pero, pero, pero A la de ya, ¿eh? Bueno, algo hay que alegrar Hay que alegrar Alegrar Que no estoy saliendo contigo ya ¿Qué? ¿Por qué? Porque te acabo de dejar Te dejo, friki Pero, pero, ¿por qué me dejas? ¡Friiki! ¿Por qué? Porque igual es mal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno, te voy! ¡Sí, señor! ¡Oh, me muero! Remontada épica Después reducir la ceniza Mientras luchaba contra Baimel No, mientras luchaba contra Baimel No Sí Nah ¡Adiós! 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 ¡Adiós!